La que anda desatada peleando con todo mundo otra vez es la ex-suegra de Lupillo Rivera. Sí, aquella que protagonizó tremenda pelea con la ex del cantante Mayeli Alonso a principios del 2023 en un live, ¿lo recuerdan? Bueno, pues la señora Marisol, porque así se llama, reapareció y anda que tira chispas. Déjenles cuento bien el chisme. Cuando Lupillo y su ex Giselle salieron a declarar el por qué habían terminado y que a pesar de que existía amor entre ellos, por el momento no podían estar juntos, yo retomé esa nota y le agregué comentarios que la gente escribió en el Instagram del programa Despierta América, lo que desató la furia de la ex-suegra y prácticamente me reclamó y señaló que hasta los comentarios los inventé, pero aquí les leo algunos que retomé para esa nota. Una de las usuarias llamada Yesnia escribió, cuando dijo que encontró al hombre de su vida, ¿se refería a Lupillo? Y ahí mismo le comentaron que pensaban que se refería al boxeador Fernando Vargas Jr. Y ahí mismo la demás gente le comentó que tampoco habían entendido cuando Giselle hizo ese comentario. Brenda Yael escribió, fue culpa de la mamá de Giselle, todo empezó del famoso pleito. En mi TikTok publiqué la molestia de la señora, donde por cierto reaccionó Mayeli Alonso con una carita sonriente y la ex-suegra de Lupillo apenas se va dando cuenta y tras que se molestó aún más y se puso a pelear con todo mundo hasta conmigo. E incluso le dijo a Mayeli que un día hablará y se quedará con la boca abierta, pero que por el momento no le iba a dar el gusto de decir nada. Y también señaló que ella no necesita fama de nadie y que si no quieren que exponga quién está detrás de la verdad, del rompimiento de la relación de Lupillo y su hija, que mejor nadie hable. E incluso la ex-suegrita volvió a insultar a Mayeli Alonso llamándola patrona de la selva, cuando le pregunté que si por qué no hablaba de una vez, que si le tenía miedo a Mayeli, y bueno, su respuesta fue que no le tiene miedo ni al mismo diablo, mucho menos a la patrona de la selva. ¿Qué tal? ¡Ay, santo Cristo bendito! Cabe recordar que ya la había agredido en aquel pleitazo que se aventaron en enero del 2023, donde le dijo que se regresara con los indios tarahumaras. Comentario que no fue nada bien visto por los mexicanos, quienes se sintieron ofendidos y la llegaron a llamar racista, tanto que la señora terminó pidiendo disculpas a todo mundo, pero parece que ya se le olvidó, porque regresó irrecargada. Está claro que como madre se entiende que defienda a su hija de los haters, pues que madre no lo haría. Pero yo no tengo la culpa de lo que la gente escribe en otras redes sociales. Pero como que es mucha casualidad que regrese ahora que Lupillo y Mayeli se dejaron ver juntos, en la graduación de su hija y ya le comentaron que pareciera que eso la tiene furiosa, que se anda desquitando con Santa María y medio mundo. Hasta anda denigrando el trabajo de una servidora, pues ya dijo que tiene mucho dinero y que no ocupa de la familia Rivera ni de Mayeli para sobrevivir y que hasta unas vacaciones nos invita a todos. ¡Ay señora, pues ya se está tardando! Digo, ya que anda tan caritativa. El caso es que Lupillo y Giselle ya aclararon todo, pero al parecer la ex-suegra no está nada contenta, pues ya dijo que algún día dirá toda la verdad, como dando a entender que presuntamente el cantante y su hija dijeron mentiras. ¿Será? ¡Ay señora, ya cálmese y tómese una chevecita! Que al rato la van a obligar otra vez a que salga a pedir disculpas. ¡Ay qué escándalo! La chismosa.